Llego con la mano extendida, expresó el nuevo embajador designado de Estados Unidos en México, Christopher Landau a su llegada al país, y manifestó su alegría por ello, pero también sostuvo que hay retos en la relación bilateral. Mi mensaje hoy es muy sencillo, llego con la mano extendida. Estados Unidos gana cuando hay un México próspero y estable, y México gana cuando hay un Estados Unidos próspero y estable, dijo en un mensaje a medios en el aeropuerto capitalino, tras su llegada a las 9.45 horas y haber firmado el libro de visitantes distinguidos. Acompañado por su esposa, Caroline Bruce Landau, el abogado constitucionalista nacido en Madrid, España, hace 55 años, comentó que hay retos en la relación bilateral, pero son los que se esperan en cualquier relación tan cercana como la que tienen México y Estados Unidos.